No me gusta, no me gusta, me tengo que adaptar, pero no me gusta. Porque antes tú llegabas a una oficina, pues sí, señorita, por favor, quiero tal trámite, ¿no? Pero ahora no es así. Yo estoy hablando con una bendita operadora y espérese usted, señora, espérese, me ponen la musiquita y tengo que esperar y es bien incómodo, me aburro, cuelgo. El adulto mayor, perdón, acá en el Perú, está totalmente marginado y es triste, es muy, muy triste, ¿no? Imagina que de la noche a la mañana la comunicación como la conocemos cambia por completo. De pronto te entregan aparatos complicados de usar y te obligan a estar atado a una red invisible que no se entiende. Esto le sucedió a toda una generación de adultos mayores que de un momento a otro, por la pandemia, se tropezaron con una nueva era digital que desplazó la comunicación presencial para todo tipo de servicio básico. Hoy ellos mismos nos cuentan el drama que viven con el boom de la digitalización que en lugar de reconectarlos ha terminado por aislarlos completamente. Porque esto es lo que pasa en la calle. Desde marzo del 2020, con la llegada de la pandemia y el distanciamiento social, todo se digitalizó. En lo que nadie se ha puesto a pensar es en el acceso a la información para el adulto mayor. Personas que vieron cómo los trámites se facilitaban para los jóvenes, pero para ellos se complicaban. Las empresas y otras instituciones han adaptado a estos cambios digitales, pero no se los tomó en cuenta. Si bien es cierto, esta pandemia nos tomó a todos desprevenidos en todos los aspectos, pero la que habla ya tenía conocimiento en cuanto al uso de una computadora. mis hijos se encargaban de enseñarme, a pesar de que yo rehuía eso, porque yo no lo creía necesario. Pero ellos insistían en que debía de aprender, que no me podía quedar. De la tecnología me ayudaba a conversar con mis hijos porque fue un tiempo bastante, yo creo que no solo para mí, sino para muchos, de separarse mucho de la familia. Mi esposo y yo enfermamos, y mi hijo no quería venir porque tenía las nenas pequeñas, entonces solamente era el celular, por ahí se comunicaba. Garantizar la accesibilidad a las personas mayores para que puedan vivir de manera independiente es parte del artículo 26 de la Convención Interamericana. Precisamente uno de los componentes de la accesibilidad son los nuevos sistemas y tecnologías de información para la comunicación, incluyendo el Internet. Mi esposo tenía un problema, le llamó el médico de control, ¿no? Mi esposo no escucha, entonces tuve que ponerle eso al máximo para que él pueda escuchar, y pues no le comprendía al doctor, ¿no? Entonces, en esos casos a mí me parece que esto sí es un poco incómodo, ¿no? Tienen que buscar las entidades, una forma en que sea el adulto mayor tomarle otra forma de trato, ya sea por los medios estos informáticos o, no sé, pues seguir yendo a una forma que le facilite a que él pueda ser tratado físicamente, o sea, directamente, ¿no? De mi casa al hospital está 20 soles el pasaje, entre ida y vuelta. Y en vez nos atienden, en vez no nos atienden, porque en vez es por celular, y yo no puedo llevar a la señora, tengo que llevar así de emergencia, así de un caso, pues de... Y así, así vivimos, mientras la vida. ¿Por celular qué les piden? ¿Sacar cita? ¿Por celular qué les piden? ¿Sacar cita? Tenemos que sacar cita, Pe. ¿Pero tú no tienes? No tengo, Pe. No tengo. Pido a mi prima que me saque cita, en vez nos atienden, en vez no nos atienden. No hay... En el hospital también es un problema también. Si un adulto mayor necesita ir a un banco, primero debe sacar una cita por la página web. Si quiere hacer un reclamo en el seguro de salud, debe contar con el aplicativo en su celular. Si requiere una consulta médica, solo la puede hacer virtualmente. Casi todo los obliga a estar familiarizados con plataformas digitales y esto los enfrenta a más obstáculos. El tener tanta tecnología al alcance de uno implica también aprenderse tantas contraseñas y tantas cosas, lo cual que considero que para un adulto mayor es bastante complicado en ese aspecto. En las situaciones de los bancos, yo sí soy muy a la antigua. No tengo ni una aplicación para hacer ninguna transferencia virtual bancaria. Lo hago siempre a través de las ventanillas o los cajeros. Esos benditos trámites, por ejemplo, bancarios, algo, en el cual te mandan, como tanto se ha intensificado la tecnología, tú quieres una razón, quieres dar una pregunta y te pasan de una computadora, si no me equivoco, pase usted al 1, del 1 pase al 2, del 2 pase al 3, y al 3, para que eso, si es que tal reclamo, vuelva usted, vuelva a marcar. De verdad que es bien engorroso. El paso tecnológico que supuestamente ayudaría a acercar a las personas tuvo un efecto contrario con este grupo etario que actualmente lamenta cómo la interacción con sus familiares y amigos se ha debilitado. El cumpleaños de alguien, uno que realizaba, llamaba por teléfono. Entonces ahora puedo decir que de repente es un poquito más frívolo porque mandan WhatsApp, y con el WhatsApp es como que ya se cumplió. A veces yo les digo, incluso en mi familia, a mis hijos, les digo, les escribo, ¿no? Y les digo, muy bonito, les digo, pero mejor si tú vienes y nos damos el abrazo, ¿no? Porque el abrazo por un muñequito que me abraza ahí. Pero es necesario la participación personal, sentirse, esa calidez que se siente al conversar con una persona, aunque sea para pelearte, pero es importante que te vea, ¿no? Una de las dificultades más marcadas en el adulto mayor es la ansiedad, ¿no? Esta fase es muy importante porque ellos se sienten aislados, ¿no? Desprotegidos, cero contactos, no hay una facilitación o una facilidad que les pueda dar para que ellos se puedan comunicar como los que están fuera de, ¿no? El que está institucionalizado, escucha, que está limitado, ¿no? Y esas dificultades que llevan, yo sé, a la depresión, pues. Para el adulto mayor es bastante complicado esta época en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos marginados, porque las cosas las hacen pensando en los jóvenes, ¿no? Para poder, este, asistir a un cine, todos los links y las formas como pueden entrar son iguales para todos. Entonces, no se nos facilita para nada en el caso de un adulto mayor, ¿no? Que a veces uno lo siente un poco complicado hacerlo, pero no se nos facilita, ¿no? Mi hijo me dijo, mamita, este, ande a estudiar, ande a estudiar computación. Entonces ingresé en UNEX, que es la Universidad de la Experiencia de la Pontificia Católica, ¿no? De la Pontificia de la Universidad Católica. Aprendí el Word, aprendí el Excel y aprendí el PowerPoint. ¿Eso es solo una desventaja generacional? La evidencia dice que no. Si ya conoces las desventajas que tiene un adulto mayor con el mundo digital, ahora imagina si no tienen recursos económicos ni para pagar una cabina de internet. La historia del señor Artidoro nos acerca a esa dramática realidad. Ahora con esta pandemia no puedo trabajar y aparte que mi señora, yo tengo que... Porque yo soy cocinero, yo soy lavandero, tiene que ser limpieza, tiene que ser todo, porque a ella tiene que arrambarlo, porque no puede. Ya como también es mayor y está el derrame que tuvo, lo llevo al hospital, así en vez no se atiende, pero el hospital también, problemas también, porque yo me tengo, me corresponde el hospital de evitarte, ¿no? Sí me atienden nuevo, pero no es igual. Así en el hospital nos dan de vez en cuando, porque de mi casa al hospital está 20 soles el pasaje entre ida y vuelta. Y en vez nos atienden, en vez no nos atienden, porque en vez es por celular. Porque mi celular me robaron. Tan solo 3 de cada 10 adultos mayores cuentan con conexión a internet, según el INEI. Esta es la brecha digital que separa a esta población de las demás personas en el Perú. Las redes sociales de baja densidad y de alta densidad. Los de baja densidad son aquellos que no cuentan con lo que manifestaba, ¿no? Un acceso a un esbargo, un teléfono que puedan escribir tranquilamente, contactarse con alguien o aperturar un poco su red de apoyo, ¿no? Ya sea familiar, social, en donde eso hace que ellos le generen una mayor demanda, ¿no? Y eso nos va a conllevar a la depresión, porque no llegan a satisfacer esas expectativas que en este tiempo se está dando. Después de tanto tiempo, ¿no? Que no vienes. Ingrata. Que eres un ingrata. Más allá de las dificultades, una parte de esta población ha logrado adaptarse a las nuevas tecnologías. Sin embargo, más allá de la brecha generacional, las diferencias socioeconómicas también juegan un rol importante en la exclusión de estas personas. No te pierdas la segunda parte de este episodio, donde conversaremos con especialistas para saber de qué forma podamos integrar a la población de adulto mayor. Porque esto es lo que pasa en la calle. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.